¡Muy buenas tardes, señoras y señores! Bienvenidos un día más a Cógeme Si Puedes. Hoy, 3 de enero, jugamos por 23.400 euros. Y ya tenemos a nuestros concursantes preparados. El primero es Carlos. Buenas tardes, Carlos. Buenas tardes, Dani. Bienvenido un día más ayer, ahí, ahí, ¿eh? Casi, casi. Ahí, ahí, casi, casi. Bueno, hoy tienes otra oportunidad. Pero cuéntame, ¿qué te han dicho? Nada, que con los 200 euros puedo llegar a la Gomera, por lo menos. Ah, bueno, ir y volver. Sí, sí, sí. Ir, tocar la Gomera y volver. Con coche. Hombre, por supuesto, también. Oye, me chivaron que uno de tus hobbies es la enología. Sí. Cuéntame, cuéntame. Pues tuve un tiempo trabajando en el sector del vino y la verdad es que todo lo que es la parte de disfrutar los alimentos, y disfrutar la comida, pues me encanta. Eso es una maravilla. Yo desde hace tiempo voy a cenas maridajes. Sí. Que dicen, comer todos sabemos y beber todos sabemos, pero maridar no es... Y digo, oye, pues mira, pues me han enseñado, he descubierto un mundo nuevo. Sí. La verdad que sí. Les invito a todo aquel que pueda que vaya un día a una cosa de esas. Aunque sea por curiosidad, que yo fui por curiosidad y dije, bueno, a mí me va a enseñar mejor yo. No sé de comer hasta reventar y de beber todo lo que se pueda. No, 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 es así. Oye, qué éxito. ¿Preparado, Carlos? Preparado. Vamos allá. Tiempo. ¿Qué cantante español es el favorito de Torrente en las películas? Fari. Correcto. ¿Qué cítrico chupa el Fari en una famosa expresión popular? Limones. Correcto. ¿Verdadero o falso pierde la dentadura tratando de entrar en el Guinness por chupar limones? Falso. Correcto. ¿De qué color es normalmente el limonchelo? Amarillo. Correcto. ¿Qué color dicen que da mala suerte en el teatro, verde o amarillo? Amarillo. Correcto. ¿En qué isla capitalina se encuentra el teatro La Granja? En Santa Cruz, en Tenerife. Correcto. ¿Cuál es una canción andaluza que se baila en corrales de vecindad? ¿Corralera o corralilla? Corralilla. No, corralera. Tiempo. Casi te me lías con lo de la isla capitalina. Me ibas a decir ya la capital de la isla. Después me dices que Santa Cruz... Tenerife. Correcto. Correcto. No preguntábamos por isla, no por la ciudad. Ana. No. Ayer estuviste tú ahí, ahí, ¿eh? Sí. Me faltó lo del huevo, ¿eh? ¿Eh, eh? El huevo ahí. Te faltó un huevo. Un huevo. Huevo que es... Esto es... Poco... Casi nada. Poquito. Poco. Cantidad normal. Mucho. Un huevo. Eso es un montón. Está... Un fleje y un huevo. Esas son las dos expresiones. ¿Preparada para hoy? Preparada. Vamos allá. Tiempo. Según la expresión, ¿qué animal se mete en el corral cuando se pone alguien en su sitio? Gallina. No, las cabras. ¿Quién duerme más horas de media, el koala o la cabra? El koala. Correcto. ¿Verdadero o falso? Ayuntamiento Majorero obliga a los cabreros a recoger una por una las cacas de sus animales. Falsas. Correcto. ¿Cuál fue una campaña del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife? ¿El marrón lo pagas tú o recoge el moñigo? El marrón lo pagas tú. Correcto. ¿A quiénes iba destinada a la campaña? ¿Dueños de perros o obreros piropeadores? Dueños de perros. Correcto. ¿Cómo se llama la perrita de Pedro Sánchez? ¿Turca o Lola? Turca. Correcto. ¿Verdadero o falso? ¿Turca es un gran danero del tamaño...? Uy, no me ha dado tiempo. Me la guardo. O sea, va a ser la primera con la que empiece a concursar. No. Ayer saliste el primero, no, pero ya hoy... ¿Te puedo decir una cosa, Dani? Cuéntame. Que te veo muy mono. Más que ayer. Más que... Ah, mira, mono. ¿Eh? ¿Has visto? Mono, otra vez. Por lo de ayer, que ayer me dijo... Le pregunté yo por un parentesco de tití y me dijo... Mono, mira, pues ya está. Mira, pues hoy estoy más mono. ¿Preparado para hoy? Vamos. ¿Tiempo verdadero o falso? ¿Turca es un gran danés del tamaño de un caballo enano? Falso. Correcto. ¿Quién presentaba con Aarón Gómez y Darío López, Sota, Caballo y Rey? Falso. Quique Pérez. ¿A quién interpretó a Aarón Gómez en Mambo? ¿A Gustavo o a Julio? A Gustavo. Correcto. ¿En qué película de Disney aparece un ratón con sobrepeso llamado Gus Gus? Paso. ¿En la Cenicienta? ¿En la cultura popular qué producto lácteo es el favorito de los ratones? El queso. Correcto. ¿De qué isla es el queso denominación de origen protegida Flor de Guía? Gran Canaria. Correcto. ¿De qué... Y ya no me va a dar tiempo. No está mal. No está mal. El turno para Gerardo. Gerardo, ¿tú has probado el queso Flor de Guía? Obviamente. Espectacular. Sí. ¿Verdad que sí? Eso con un poco de vino que nos recomiende Carlos, siempre consumido con justa moderación, eso va a ser una maravilla. Para mañana ya les contaré. ¿Preparado? Vamos. ¿Tiempo? ¿De qué país es el queso Oaxaca? De México. Correcto. Canta con Julieta Venegas. Qué lástima, pero adiós, me despido de ti. Me voy. Correcto. ¿Verdadero o falso? Julieta Venegas confiesa que empezó a cantar mejor tras quedarse embarazada. Verdadero. Correcto. ¿Qué significa que una situación es embarazosa? ¿Que da vergüenza? Sí, te la puedo dar por válida porque también es incómodo o desagradable. ¿Verdadero o falso Michael Jackson inventó el moonwalk a causa de unos mocacines incómodos? Falso. Correcto. ¿Cómo se titula la autobiografía de Michael Jackson? ¿Moonwalk o Neverland? Moonwalk. Correcto. Tiempo. Julissa. Bienvenida un día más. ¿A ti te gustaba Michael Jackson o te gusta Michael Jackson? Sí. Sí. Tenía sus piezas buenas, ¿verdad? Sí. Te he echado sus piecitas ahí, bailables. ¿Pero eres más de Michael Jackson o eres más de la verbena? Uy, buena pregunta. Ah, y el U y ese ya me dio la respuesta. 50-50. 50-50. Bueno, está bien. Vamos allá. Tiempo. ¿De qué canta autores españoles es el éxito Esos Locos Bajitos de 1981? Fiti Fiti Paldi. No, de John Manuel Serrat. Cántala. No hay nada más bello que lo que nunca he tenido, nada más amado. Que lo que perdí. ¿Qué nombre de mujer da título a esa canción de Serrat? ¿Julia? No, Lucía. Sigue la canción de Miguel y Bimba Bosé. Como un lobo, voy detrás de ti, paso a paso. ¿Buscándote? No, tu huella de seguir. ¿Qué famoso naturalista español tenía especial predilección por el lobo ibérico? No pasa nada, Lucía. Félix Rodríguez de la Fuente. Termina así nuestra primera fase con un total de 1050 puntos para nuestros concursantes. Y nos vamos ya directos a la segunda. Vamos allá. Vamos ya con nuestra segunda fase. El primero va a ser Carlos. Carlos, ¿estás ahí? Tú ahí, empadronado. Ahí. No hay quien te mueva. Tenemos. Atiendo. Piluca, batata, enrasar, majuga, cantilar y acequiero. ¿Sabes lo que son, Carlos? Quitando la batata. Son canarísimos. Vale. Son canarísimos. Vamos allá. Tiempo. En Gran Canaria, Tenerife y La Palma, trabajar en carpintería. Cantilar. Correcto. Cantilar. Vamos con la siguiente. Tiempo. Se llama así a un banco de pescado muy menudo. Majuga. Correcto. Majuga. Tiempo. ¿Quién se ocupa de distribuir el agua en las comunidades de regantes? Acequiero. Correcto. Tiempo. Es lo que se hace cuando se cruza. Por ejemplo, un chihuahua con un presa canario. Enrasar. Correcto. Atención al borde de otro pleno para Carlos. Tiempo. Se puede comer con mojo o usarse para llamar torpe o soquete al amigo que no sabe aparcar. Batata. Correcto. Pleno para Carlos. 1.200 puntos. Gerardo, tus temas son Estados Unidos, Francia, China, Emiratos Árabes, Sudáfrica y México. Vamos a hablar de cosas prohibidas. Tiempo. Existe una ley que prohíbe luchar contra un oso. ¿China? No. No es correcto. En otro país. Yo me imagino eso. En el país que sea. Estaba usted luchando con un oso. Y me imagino el otro. ¡Empezó él! ¿Empezó él? ¿Qué quiere? ¿Qué quiere? Me dejo pegar. Tiempo. ¿En qué país están prohibidas las películas de viajes en el tiempo por tratar con frivolidad la historia? ¿China? Correcto. La censura considera que es una mala influencia para el público. El día que compren en China. El Ministerio del Tiempo. Tú verás la bronca que se va a formar. Tiempo. A pesar de ser referentes de estilo, los únicos bañadores permitidos en las piscinas son los ajustados. Francia. Correcto. Tiempo. Mecano no visitaría Actopan. Quienes se cuelan en una fiesta tienen que pagar 2.500 pesos de multa. México. Correcto. Conocida mexicana del estado de Hidalgo. Tiempo. Este país es la cuna de las leyes absurdas. Por ejemplo, en Baltimore está prohibido predecir el futuro. Estados Unidos. Correcto. Hombre, ya te ahorras una buena programación de televisión. Las cosas como son. Fallaste solamente la primera, que me dijiste que era China y era Sudáfrica. 1.150 puntos. Gerardo, no está mal. He conseguido 100 puntos en esta segunda fase. Turno para Ana. Ay, Ana. Esto. Me encanta, ¿no? Te encanta. José el Francés. Maca. India Martínez. Amaya Hermanos. María Peláe. Y Mala Rodríguez. Vamos al flamenco bueno. Sí. ¿Preparada? Vamos allá. ¿De quién es el gato marinero? Escúchalo. María Peláe. Correcto. María Peláe. ¿De quién es esta canción con aires ochenteros? Escúchala. José el Francés. No. Maca. Luego te lo cuento. Vamos con la siguiente. ¿Con qué artista andaluza canta Andy Rivera esta bachata? Suena así. Me gusta todo lo que soy contigo. Y apriétame y desnúdame hasta el corazón. India Martínez. Correcto. ¿Con qué icónica rapera gitana canta Moncho Chavea plata y plomo? Así va. Mala Rodríguez. Correcto. Mala Rodríguez. De haber sido canarias él no sería mala Rodríguez, sería la bandía. La bandía Rodríguez. Nino Vargas firma esta versión de Fuera de mí en la que colabora este gigante del flamenco. Escúchala. José el Francés. Correcto. Ese sí era José el Francés. Solamente me fallaste la segunda que era Maca. De hecho me dijiste José el Francés y me dijiste. Era Maca. Y los hermanos Amaya pues no sonaron por ningún sitio. 1.160 puntos para Ana. No está mal. Turno para Noah. Atento Noah. Deliciosa Marta. Huevos de Oro. La Invención de Cronos. Canary Season. Las Boludas y Acción Mutante. Vale. Sí, películitas buenas. Cumplen 30 años de hecho, en este año. Tiempo. ¿Qué película dirigió Evgeny Mihailov? Deliciosa Marta. No. Luego te la cuento. Vamos con la segunda. Tiempo. Este fue el primer largometraje que dirigió Guillermo del Toro. La Invención de Cronos. Correcto. Antes había dirigido dos cortometrajes documentales. Estoy bonito yo. Tiempo. ¿Qué famoso drama de Vigas Luna cumple 30 años en 2023? ¿Deliciosa Marta? No. Vamos con la siguiente. Tiempo. Esta peli ciberpunk de Ales de la Iglesia no tiene nada que ver con los X-Men. Acción Mutante. Correcto. Sí. Además, entre grandes corporaciones mutantes y colonias espaciales, suenan canciones de Maciel. Y hay hasta vascos con boina. Una maravilla. Vamos con la última. Tiempo. ¿Qué película argentina se grabó en 20 días y fue de las primeras en llevar una palabrota en el título? Las boludas. Correcto. Pues te cuento. La primera era Canary Season, la de Jenny Mihailov. Y la de Vigas Luna es Huevos de Oro, protagonizada por Javier Bardem. 1.120 puntos para Noa. Vamos con Yulissa. Tenemos muslito, mano, brazo, pie, espalda y nalga. Esto es anatomía pura. ¿Vamos allá? Vamos. Tiempo. En el arte de la seda, porción de 6 u 8 cadejos de pelo. Brazo. No. No voy a cortar el hueón. Tiempo. En Cuba, llaman así al auricular del teléfono. Brazo. Correcto, es así. Tiempo. En Estados Unidos, dicen que quienes cruzan la frontera ilegalmente la tienen mojada. La espalda. Correcto. Famosa canción de Tam Tam Go, espaldas mojadas. Voy cruzando el río, sabes que tú me quieres, 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 tú me quieres. Esa era. Tiempo. En Canadá y Estados Unidos equivale a 30,48 centímetros. Bien. Correcto. Y por último, tiempo. En Argentina y Uruguay es un corte de carne. En España es lo que se mueve al bailar twerking. Nalga. Correcto. Solamente me fallaste la primera que era mano. No era brazo. 1.150 puntos. No está nada mal, Yulisa. Y hacemos recuento, porque ahora mismo el marcador está de la siguiente manera. Carlos, con otro pleno, lidera la clasificación. Noa con 1.120 es el último clasificado, pero está solamente a 30 puntos del siguiente clasificado. Vamos a la tercera fase y comienzan los retos. Vamos con nuestra tercera fase. El primero en retar va a ser Carlos, que tiene a sus cuatro compañeros pendientes de... Seré yo, seré yo, seré yo. Carlos, ¿a quién retas? Será Ana. Será Ana. Muy bien. Tenemos a Ana y tenemos los siguientes temas. Tremendo bicho, que hemos querido, mariposismo, mis abejitas y mariquita linda. Mariposismo. Mariposismo. ¿Prepára, Ana? Preparado. Tiempo. Sigue la letra de Aitana y San Giovanni. Hoy ya no vuelan mariposas, ya no quedan rosas. ¿Dónde posarse? No. De esas que en verano me regalabas tú. Vamos con la siguiente. Tiempo. ¿En qué municipio del norte de Tenerife existe un mariposario visitable? Hico de los Vinos. Correcto. Tiempo. ¿Cómo es la mariposa de la famosa canción de Maná? ¿Negra? No. Mariposa traicionada. Canta así. ¿Maná es así? Sí. Sí, sí. Ay, Anar. Vamos con la última. Tiempo. ¿Qué deporte practica una persona mariposista? Natación. Correcto. Natación. Mariposa traicionada. Mariposa traicionada. Mariposa traicionada. ¿A quién vas a retar, Ana? Cuéntame. Ay, ya me toca a mí, ¿no? Sí, ya te toca retar a ti. Sí. Todo así. Todo así. Vamos a Noa. A Noa. Muy bien. Pues, Noa, atento porque va a elegir tema, Ana, y los temas que tenemos son. Tremendo bicho, ¿qué hemos querido mis abejitas mariquita linda? Mis abejitas. Mis abejitas. Muy bien. ¿Preparado, Noa? Vamos. Tiempo. ¿Cuántas antenas tiene una abeja? Dos. Correcto. Tiempo. ¿Qué abeja nació en un país multicolor y fue famosa en el lugar por su belleza y su bondad? La abeja maya. Correcto. Tiempo. ¿Cómo se llama el museo de cera británico con la mayor colección de figuras de celebridades? Paso. Paso. Pasamos el tiempo. El museo de Madame Tussauds. Vamos con la última. Tiempo. ¿Cómo se llamaba el sensei de karate que popularizó el dar cera, pulir cera? Paso. Paso. Paramos el tiempo. Es el señor Miyagi. Interpretado por Pat Morita. Gerardo, tu turno. Vamos, calla. ¿A quién quieres retar? A Yulisa. A Yulisa, muy bien. Tenemos tremendo bicho que hemos querido. ¿Y mariquita linda? Tremendo bicho. Tremendo bicho. ¿Preparada, Yulisa? Sí. Tiempo. Coloquialmente, ¿cómo se llama cualquier insecto? Bicho. Bicho, correcto. Tiempo. ¿Qué se dice en Canarias de la papa que tiene bichos en su interior? ¿Que tiene grelos? No, que está bichada. Esa papa está bichada. Tiempo. ¿Qué canarismo se refiere a la carne de gran calidad que se saca de la zona comprendida entre las costillas y el lomo? ¿Filete? No. Bichillo. Según la Academia Canaria de la Lengua, es bichillo. Y por último, tiempo. Cuando una persona se sale de lo común por su comportamiento, ¿se dice que es un bicho? Ruin. No. No te lo puedo... Es un bicho raro. Ah. Es un bicho raro. Como nuestro guionista. Eh bien, eh... Perdón. Yulisa, cuéntame, ¿a quién quieres retar? A Gerardo. A Gerardo, mira. Todo así, Gerardo. Una para allá, una para ahí y otra para volver. Tenemos qué mosquerío y mariquita linda. Qué mosquerío. Qué mosquerío. Muy bien. ¿Preparados, Gerardo? Vamos para allá. Tiempo. Acción y efecto de mosquear o mosquearse. ¿Mosquerío? No. Mosqueo. Vamos. La que acaba de decir el directo. Mosquerío es cuando hacemos lo que queremos. Porque hacemos lo que hemos querido. Luego me piden a mí si el director, que es la máxima autoridad en esto, tiene esos chistes, ¿qué me van a pedir a mí? ¿Qué me van a pedir a mí? Gerardo, vamos con la siguiente. Tiempo. Canta con la mosca CC. Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca. Te quiero comer la boca. Te quiero comer la boca. No. Te quiero comer la boca sin dejarte respirar. Vamos con la tercera. Tiempo. Cuando se habla de algo desproporcionado, se dice que es como matar mosca. Cañonazo. Correcto. Y tiempo. Según la Academia Canaria de la Lengua, ¿qué es julear en Gran Canaria? ¿Espantar una mosca? Correcto. Espantar animales, en particular espantar moscas. Turno para Noa. A quién va a retar, ¿no? A Gerardo. A Gerardo, mira, las amistades. Tenemos Mariquita Linda. Mariquita Linda. Que había también, bueno, ya lo contaré yo, había también una muñeca que era casi Mariquita Linda. ¿Preparado, Gerardo? No. Tiempo. ¿Cómo llaman al Sarantontón en la península? Mariquita. Correcto. O vaquita de Sarantón también. Tiempo. ¿Qué colores destacan en el exterior de las alas de una mariquita? El rojo. ¿Colores rojo y...? Rojo y negro. Correcto. Tiempo. Canta con Rosalía y Toquilla. Tú eres linda y yo estoy Rulín. Nos besamos, pero somos amig. Correcto. Homies. Bueno, pero sí. Versión canaria. Versión canaria no. Es difícil entender a Rosalía cuando canta también. No te creas. Tiempo. ¿Quién publicó un libro llamado Adiós, Mariquita Linda, de 2004? Paso. Paramos el tiempo porque fue Pedro Lemebel. Hacemos recuento porque ya hemos terminado nuestra tercera fase y hoy tenemos que despedir en primer lugar a... A Yulisa con 1.030 puntos. La última pregunta le dio vida, le dio aire a Noa que se mantiene con nosotros. Yulisa, mañana vuelves a estar con nosotros. Gracias por haber venido en el día de hoy. Nos vamos ya directos al duelo por parejas. Comienza nuestro duelo por parejas. Por un lado van Gerardo y Carlos. Por el otro, Ana y Noa. Vamos a comenzar con Gerardo y Carlos. Vamos con las dos primeras opciones. Son las siguientes. Cash, Gong. Tiempo. ¿Cuál fue un tipo de moneda usada en China desde el siglo II a.C.? El Gong. Gong. Pues no es correcto. Era Cash. La palabra Cash viene del inglés que a su vez se deriva de la forma tamil-kasu, moneda utilizada en el sur de la índica. Turno para Ana y Noa. Las opciones son... Peluja, peletilla. Tiempo. En la palma, llovizna muy tenu. Peluja no. Me fío de lo que tú digas. Peluja. Correcto. Es peluja. Turno para Gerardo y Carlos. Las opciones son las siguientes. Atentos, porque antes vamos a ver una foto. Cosa más bonita, ¿eh? Las opciones son Murcia y Andalucía. Tiempo. ¿En qué comunidad autónoma existe un lugar conocido como Cima de las Palomas? Ni idea. ¿Dónde tú me digas? ¿Lo vamos en Andalucía? Venga. A ver. Pues no es correcto. Es en Murcia. Es en Murcia. Se han encontrado importantes restos arqueológicos, ¿eh? Turno para Ana y Noa. Vamos con otra foto. Ahí está. Típico selfie. Estás de tu relajo con los amigos. Las opciones son Jefe Cap, Secretariat. Tiempo. ¿Qué película está protagonizada por un animal como este? No falla, Ana. Correcto. Vamos con Carlos y Gerardo. Las opciones son Minerva Maus, Minanda Maus. Tiempo. ¿Cuál es el nombre real de Mini Maus? De Mini Maus. ¿Qué es el nombre real de Minerva? Bueno, dale. Me gustó porque dejaste una puertita abierta a la duda, Carlos, y la cerraste enseguida. Como cuando vas a buscar algo y dices tú, eh, aquí no es. Porque Dios dice, yo daría Minerva Maus, pero dale. Usamos las miradas y... Pero es como, pero, ahí probablemente cabría, a lo mejor es la otra, pero dijo, pero, dale. Dale. ¿Y Gerardo Obediente? Correcto, es Minerva Maus. Turno para Ana y no. Las opciones son Ecuador y Qatar. Tiempo. ¿Quién ganó el partido inaugural del Mundial de Qatar 2022? Nebra. Sí. Ecuador. ¿Lo recuerdas, no? ¿Viste el partido? Como si fuese ayer. Como si fuese ayer. ¿Y tú, Ana, lo viste el partido? ¿Ganó Ecuador? Sí. ¿Seguro? Sí. Bueno, Qatar cuando le quitaron un gol a Ecuador fue medio rarito, pero... Ah, sí, pensando el partido, eso sí me acuerdo yo. Sí, esto fue medio rarito, pero bueno. Pero después dijeron los ecuatorianos, no pasa nada, si hace falta meter más goles, no pasa nada meter más goles. Porque es correcto, ganó Ecuador. De hecho, hacía ni se sabe los años que un equipo anfitrión no era derrotado. Y fue precisamente, pues gracias a los goles de Ener Valencia, que Ecuador derrotó a Qatar. Vamos a hacer un recuento, porque ahora mismo el marcador está de la siguiente manera. Un punto para Gerardo y Carlos, tres puntos para Ana y Noa. Gerardo, Carlos. Mejor artista nuevo, mejor álbum de estudio. Tiempo. ¿Qué Grammy Latino ganó Ángela Álvarez a sus 95 años? ¿Puede ser mejor artista nuevo por el tema de jugar con la planta? Me gusta porque ellos mismos... Ellos no son conspiranoicos, pero me gusta porque puede ser artista nuevo por aquello de jugar con la pregunta, como diciendo, ellos nos están buscando la vuelta, nos quieren hacer el truco. Pues es correcto, mejor artista nuevo. De hecho, establecí un nuevo récord en los Grammy, la cantante cubana. Ana, Noa, voy con ustedes. Las opciones son... Alienígena arameo. Tiempo. ¿Qué idioma asegura hablar la mexicana Mafe Walker? Alienígena. Es negro. Vale. Yo me he hecho la vida. Ana, ¿por qué vas con tanta seguridad? Mira, Noa lo acaba de decir, ella se gobierna. Ella se gobierna sola, ella no atiende a razón. Yo que le pregunté y se quedó así, pues bueno, pues eso. Ah, pues esta es la mía, a este le doy yo. Alienígena. ¿Pero tú has oído a esta mujer hablar en alienígena? No, ella se lo cree. Pero, ¿sabes de qué mujer hablamos? No sé, yo que no... Es que la he oído en las redes. ¿En las redes? Sí, y en los periódicos, una vez salió, ya en televisión. ¿Periódico de papel? Sí, periódico de papel. ¿En un periódico de papel tú la has oído? No. Lo he leído, lo he leído. Yo más que nada, porque si tú estás oyendo hablar periódicos de papel... Ana, ahora hablamos, cuando salgamos de aquí hablamos, para aclararte un par de cosas. Es que es alienígena. Sí, no. Bueno, y también si ella... Lo leí, no, lo leí. Dice, yo lo he oído, digo, ah, sí, el periódico, sí, de papel, sí, convencida ella. Correcto, es alienígena. Ella dice que es una frecuencia galáctica y yo la mando a través de mis ondas vocales, pero viene del corazón. Es una chica, señor director, es una chica rubia, puede ser, que habla y hace un... Ah, vale, ah, era alienígena, vale, vale, vale. Ya decía yo que me sonaba de algo. Gerardo, Carlos. Atención, las opciones son... Sablón, Espadón. O, Sablón, Espadón. Tiempo. ¿Cuál es uno de los barrios históricos de Bruselas? Sablón tiene pinta de... de... el señor de los anillos, ¿verdad? Correcto, es Sablón. Atención porque tenemos un posible pase al duelo final entre Ana y Noa. Las opciones son... Justo antes de Cristo, Sin Dios. Tiempo. ¿En qué serie cómica aparece Julián López? ¿Tú conoces a Manuel López? Sin Dios, le doy. Sí. Pues le da sin Dios. A mí me lo doy. Y no es correcto, es Justo antes de Cristo. Es el papel de Manio Semprón. Gerardo, Carlos, voy con ustedes. Las opciones son... Animales de paja, barriles de alquitrán. Tiempo. ¿A qué le prenden fuego cada 5 de noviembre en un pequeño pueblo de Devon, en Inglaterra? ¿Animales de paja? ¿Animales de paja? Claro. Porque un barril de alquitrán sería algo peligroso. Y muy caro. Y caro. Pues es a barriles de alquitrán. Le sobra el dinero. Sí. Se prende fuego a un barril de alquitrán y lo pasean a la espalda hasta una hoguera. Típica el british. Típica el cual. Típica. En Devon, sobrino de Sablon, hijo de Espadon, también. Turno para Ana y Noa. Otra oportunidad, ¿vale? De colarse en el duelo final. Las opciones son las siguientes. Atentos. Vinagrera, aceitera. Tiempo. ¿Cuál es una planta endémica de las islas centrales y occidentales? Vinagrera. Vinagrera. Y se formó la vinagrera. Miami me lo confirmó. Ana. ¿Qué? Estaría bien que por lo menos mirases a Noa cuando fuese a... Sí, se lo dije, Dani. Ah, también se lo dije. En esta convención. En esta... Porque está por su lado, porque si no iba yo y hacía pan. No, no, no. Tampoco no, porque nos hacen falta los botones, nos hacen falta para todo el programa, pero... Me lo digo así. Vinagrera. 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 Correcto. Vinagrera. Tenemos pareja finalista. Ana y Noa se meten en la final. Despedimos a Carlos y a Gerardo, que se vuelven a quedar aquí. Bueno, Carlos ayer estuvo en el duelo final. De hecho, fue nuestro ganador. Gerardo se nos quedó ahí en la cuarta fase. Hoy también. Mañana, otra oportunidad. Gerardo y nosotros nos vamos ya al duelo final. Ana y Noa. Ya estamos preparados con Ana y con Noa. Atención, porque tenemos 23.400 euros de bote, más 400 que ponemos en juego, sin un total de 23.800 euros. ¿Preparada, Ana? Preparada. Noa. También. También. Bien, pues, que comience el duelo final de hoy. Les recuerdo que tienen tiempo de sobra para responder. ¿Vale? Tranquilidad, piensen y luego respondan. Ana, ¿quieres ponerte las gafas por si así me escuchas mejor? No, es que después al subir, si subo los escalones, se me hacen... Pues ponte, pues ponte, ponte. Mira, no habíamos pensado en eso para una nueva temporada, hacer que los escalones se muevan. Claro, como son de lejos, pues se me... Quería verte mejor, por eso me las puse. Ah, vale, 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 vale. Yo dije, a lo mejor, como ella oye periódico, digo, a lo mejor, ella se está poniendo las gafas para irme mejor a mí, que también puede. Quería verte. ¿Preparada, Ana? Preparada. Ya está, ya con esto ya hemos soltado nervios, ¿verdad? Sí. Bueno, bien. Pues vamos allá. En los exámenes, calificación máxima superior a la de notable. Sobresaliente. Correcto. No. ¿En qué continente se encuentra la ciudad de Davos? Repíteme el nombre de la ciudad, por favor, Dani. Davos. Davos, con B. Con V. Ah, con V, vale. ¿América? No, Europa. Está en Suiza. Ana. ¿Espinazo? ¿O espinas? ¿Espinazo? No es correcto. Espinazo es la columna vertebral, y en este caso te estamos preguntando por cada una de las estructuras óseas, puntiagudas. Era espina lo que buscábamos. Noa. ¿Cuántos vértices tiene un dodecágono? ¿Está en Suiza? No. Doce. Correcto. Tiene 20 caras, 30 aristas y 12 vértices. Ana. ¿Con qué nombre es conocida la reina consorte casada con Carlos III del Reino Unido? Sí, ahora me viene la primera mujer, ¿no vea? Que ya le estaba poniendo... Pero a ver, si me sale No me sale ¿No te sale? ¿Lo digo yo? Sí Camila 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 Turno para Noa ¿Qué famoso periodista deportivo es el creador del programa El Chiringuito de Jugones? Yusep Pedrerol Correcto Turno para Ana ¿Con qué letra se representa la magnitud física masa? M Correcto Noa ¿Qué significa la A de las siglas OTAN? Atlántico Correcto Turno para Ana ¿Quién era la madre de Cayetano Martínez de Irujo? La duquesa de Alba Correcto Noa ¿Por qué profesión destacan Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle y Santiago Niño Becerra? Repíteme por favor, Dani ¿Por qué profesión destacan Juan Ramón Rayo, Daniel Lacalle y Santiago Niño Becerra? Artista No Economistas Ana ¿A qué partido político catalán corresponden las siglas ERC? Noa Independientes de Cataluña o algo así, ¿no? No Esquerra Republicana de Cataluña Noa ¿Qué color de Power Ranger era Kimberly en 1993? Rosa Correcto Correcto Puede que fuese este papel de Hilary Swank Si no me equivoco yo Mañana les cuento Ana ¿En qué país europeo ganó la voz una monja? ¿Inglaterra? No En Italia Noa Si aciertas, quinto escalón ¿A qué saga cinematográfica de gángsteres italianos pertenece el personaje de Johnny Fontaine? Repíteme, por favor ¿A qué saga cinematográfica de gángsteres italianos pertenece el personaje de Johnny Fontaine? El Padrino ¿Lo has visto? No Estás tirando por... a ver si sale Me suena a gángsteres, Italia, pero... si cuadra, cuadra No, hombre, claro Moneda al aire O es cara o es cruz Correcto, es el Padrino Tenemos ganador del día de hoy Es Noel Que llega a lo más alto de nuestra escalera Se nos vuelve a quedar esta vez en el tercer escalón Ana, no pasa nada Mañana vuelves a estar con nosotros Gracias por venir Nos vamos ya Al minuto final Con un auténtico pastón en juego Vamos a comenzar ya nuestro minuto final con Noah Que está en lo más alto de nuestra escalera Y se puede llevar a casa nada más y nada menos que 23.800 euros Noah ¿En qué ibas a gastar ese dinero? Pues... eh... ahorrar una parte Porque al final soy joven y nunca se sabe el futuro cómo va a ser Y más cómo ha sido este último año que acabamos de terminar Que ha sido un poco convulso Y económicamente pues... Inestable Inestable Vamos a dejarlo así Es verdad que tuve la suerte de encontrar el trabajo Pero nunca se sabe Entonces una parte ahorrarla Y pegarse un viajito nunca está de más Hombre, eso es una maravilla Eso es una maravilla El que viaja disfruta el doble Cuando viaja y cuando recuerda Tenemos los siguientes temas Botánica, mitología, humor, cuentos y heráldica ¿Vale? Vale Vamos allá Tiempo, botánica ¿En qué isla está el jardín botánico Viera y Clavijo? Gran Canaria Correcto Mitología En la mitología griega ¿A qué gorgona con pelo de serpientes le cortó la cabeza Perseo? Paso Humor ¿Quién interpretaba Asunción Angulo y Rosario Carmona en Buenafuente? Eva H Paramos Eva H La primera ya la has acertado La segunda está ahí, yo creo que también la puedes acertar Vamos a desvelar la tercera Tiempo No es correcto Cuentos En el cuento de Perrol ¿Qué encuentra la ratita presumida mientras barre? Un anillo No es correcto Heráldica Según la RAE Escudo que tiene 10 fajas, 5 de metal y 5 de color Paso Paramos 27 segundos Nos va a dar tiempo de darnos otra vueltita Ahora un poquito más rápido, ¿vale? Retomamos Tiempo Mitología En la mitología griega ¿A qué gorgona con pelo de serpientes le cortó la cabeza Perseo? Paso Humor ¿Quién interpretaba Asunción Angulo y Rosario Carmona en Buenafuente? Paso Cuentos En el cuento de Perrol ¿Qué encuentra la ratita presumida mientras barre? Tiempo La gorgona con pelo de serpientes a la que le cortó la cabeza Perseo era Medusa Le cortaba y seguía creciendo En humor Asunción Angulo y Rosario Carmona en Buenafuente Era interpretado por Mónica Pérez En cuentos La ratita presumida encuentra una moneda Dijiste un anillo Y era una moneda de oro Más concretamente Y el escudo que tiene 5 fajas de metal y 5 de color es el escudo vurelado No pasa nada Bueno, si pasa, evidentemente, no te llevas el bote Pero si te vas para casa Hoy ya con 200 euros Y otros 200 euros van para el bote Que atención, mañana será de 23.600 euros Y lo vamos a poner en juego siempre y cuando estén ustedes al otro lado de la pantalla Y hasta mañana ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!